Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón como siempre Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega bienvenidos E invitados a pasarse por ahí, suscribirse al canal Darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Si quieren suscribirse a este pequeño canal, formar parte de la familia que va creciendo un poquito a poquito cada día Así que si quieren hacerlo, son bienvenidos Lista de reproducción por este lado o por este otro ladito Van a tener lo que es una listita de reproducción de Maluchi Ahí ponemos las canciones que va sacando o que ustedes cada tanto me van pidiendo Recuerden que si ustedes cada dos semanas, tres semanas, ven que no traje nada de ellas Me pueden poner en los comentarios Ahí Lucho, puede reaccionar a Maluchi Así les puedo traer contenido Porque a ver, yo me olvido de tantas reacciones que hago, me olvido Así que nada, eso Por ese lado Y bueno, acá tenemos una canción nueva Que es Maluchi Y la canción se llama Piedra, papel o tijera Videoclip oficial Así que vamos a ver qué onda que nos trae Ahora Ahí está silenciado, bludo Perdón, tenía silenciado el reproductor Seis chicos se enfrentan por el amor de Maluchi Es como un mini programa, ¿no? Como un programista Como esos programistas que habían antes Que eran como la chica Y tenían como a ciegas Los otros que se iban peleando por atrás por ella Y esa después, al final, elige o no Una cumbia, todo en WhatsApp A ver Bueno, pretendientes Bueno, pretendientes Bueno, pretendientes A ver Se llama Apolo Rico Johnny Johnny Bravo La letra Picasso Bueno El moreno está muy bonito Quedate con el moreno Maluchi Pongo el Buri a Turbo Hija de puta Hija de puta Queda, ¿ok? A tu fucking madre Conmigo te sacate la lotería Me pongo nasty A la deriva Mucho flexi Ni le das a tía Dale, rompe el piso Esforajía Johnny Bravo No sea tan pesado No te la tires de vos Y lo tuyo todo es fiado Ninguna de mis mami Paga en cuota Cuota El amor y el ganado Es el borrota Vota Ese outfit está perrísimo Me encanta Me encanta Con quien se va a quedar Me voy a sacar las zapatillas Perdón Perdón que ahora las tocan En el momento Pero bueno Estoy más cómodo Sin las zapatillas Y ese sonido Super underground Tiene una fusión urbana Cumbia pop Cumbia pop no Cumbia Cumbia reggaetón Tiene toda una fusión buena Me gusta Vino eso Eso que tiene ahí atrás Super Super underground Pero al mismo tiempo Más tirando Como super underground Pero para Para el lado de la cumbia Porque vieron Que esos sonidos También se escuchan En la cumbia Con cualquiera Saca la piedra Papel o tijera Bailando suavecita Para que tú me veas Cuando te hagas la señal Tú me sigas Para afuera Que di una lista Toma y yo tu fiera Ganador Ella sabe Ella sabe Yo se lo dije Cuando empezamos Está más bonito El moreno Se lo dije Y agarró mi crítica Gracias Maluchi Ganador 2 Ah ganador 2 dice Ganador 2 1 y 2 ¿Se va a quedar con los dos? Oh que bueno Que suena ahí Por favor Oh que bueno que suena ahí Por favor Yo soy ganador Bueno 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 Me gustó Me gustó mucho El sonido Me gustó muchísimo El video Se vio como esos programitas Vieron que yo les dije De donde va una chica O un chico Y tiene que elegir Entre un montón Y nada A veces son así A veces son como este Que los ve Y toda la cosa Pero me gustó En sí Como llegó el clip Me gusta muchísimo Necesito canciones Que saquen alguna canción Así Bien fuerte Bien calle Necesito eso Me gusta un montón Lo que está haciendo Un montonazo Pero me falta un Porque tiene mucho flow Esta mujer Tiene muchísimo flow Y necesito escucharla Ahí con canciones Más Más duras No sé si me entiende Más o menos A qué onda Es lo que digo Pero bueno Canción Me gustó muchísimo Súper pegadiza Creo que esta canción Una discoteca En un pub En un boliche Acá la gente De hacer boliche Este Va a sonar Un montonazo Me gustó muchísimo La letra Tiene momentos picantes Me gusta eso Me hubiese gustado Una coreografía Chiquitita Aunque sea De ellos Para que Vieron como Siempre pido esto Cuando las canciones Tienen mucho Mucho ritmo Y está muy arriba Hoy que estamos en TikTok Tienen TikTok Toda la cosa Está bueno Para que la gente Se prende Y quiera hacer el TikTok Y las canciones Suben como la espuma Chicos Así que me hubiese gustado Una pequeña coreografía Ahí chiquitita No importa De los tipos bailando Ahí para ver Si la conquistaban Con sus dotes de baile O algo así Como para tirarle Para ese lado No sé si opinan Igual ustedes Pero bueno Pero bueno Puntuación 9.50 Esta canción 9.50 Video y canción Me gustó muchísimo Se veía súper bella Los outfits Estaban súper bonitos Y se quedó Con el que tiene plata Y con Romeo Con el dulce Combinación Besos Abrazos Coméntenme Qué les pareció ¡Suscríbete al canal!